André Pierre Guignac alcanzó el gol 200 en su paso por Tigres. El delantero francés se posiciona como el atacante más efectivo con el conjunto aureazul. El primer gran zarpazo por parte del delantero felino fue alcanzar su medio centenar, se lo anotaría a los Pumas. El artillero se perfiló y logró marcar con un potente disparo cruzado. Llegaría el tan ansiado gol número 100, la especialidad para el francés. Desde el punto penal del Estadio Jalisco, André anotaría su centenar con la casaca felina. Seguiría la historia para Monsier Guignac al alcanzar el gol 150 en una cancha mítica como lo es el Estadio Azteca. Ante la máquina del Cruz Azul, Guignac mandó a guardar el esférico en un tiro libre potente y bien colocado para celebrar dicha marca. El camino fue largo, el mayor anotador de la U de Nuevo León llegó a su gol 200 y con ello el triunfo en el arranque del torneo. Corría el minuto 77 en un tiro de esquina donde el capitán Guido Pizarro haría un desvío para que así llegara André para colocar la anotación histórica en la cancha del Nou Camp y darle la victoria de 2 a 1 ante León. Sin duda, Guignac ya quedó plasmado con letras de oro en Tigres y en el fútbol mexicano. Canal 28, Daniel Romero Reyes.